hola lo mejor que se puede hacer cuando nos sobra cocido es un arroz el otro día como podéis ver sobró bastante así que vamos con este arroz como veis lo primero que hacemos es rallar los tomates después vamos a trocear un pimiento choricero le quitamos las semillas y lo cortamos toscamente porque como es algo duro así al comenzar puede retirarlo y nos quedamos con todo su aroma ponemos una cazuela al fuego un buen chorro de aceite y añadimos el pimiento choricero y una cabeza de ajos pelados y lo dejamos a fuego lento hasta que los ajos cojan color en ese momento añadimos el pimentón dulce y lo dejamos unos segundos ya veis que está a tiempo real y añadimos el tomate rallado si el tomate suelta mucha agua de vegetación la descartáis antes de añadirlo vamos removiendo salpimentamos y dejamos sofreír y cuando pierde casi toda el agua añadimos el arroz y también lo sofreímos un par de minutos sin parar de remover hemos puesto el caldo del cocido a hervir y pasados los dos minutos añadimos el doble de cantidad que de arroz y un poquito más removemos y es momento de añadir las carnes que hayan sobrado del cocido y normalmente hay un poco de todo remover trozos de ternera, butifarra, zanahoria, oreja, morro, y como no, los garbanzos. Y finalmente vamos a añadir un tomate abierto. Y esto lo dejamos al fuego unos 8 minutos y después tenemos el horno precalentado a tope y lo dejamos unos 10 minutos más. Y pasado ese tiempo ya lo podemos servir. Es sencillísimo. Bueno, una pena que no os lleguen los aromas porque son muy intensos y vamos a probar. Bueno, ya a simple vista se ve que el arroz está suelto, que no está nada pastoso, tiene una textura como esponjosa. Y vamos ya a ver qué tal le ha quedado. Explosión de sabores, ¿no? Intenso sabor al caldo y se notan todos los matices de la verdura, de las diferentes carnes, en función del trocito que cojas y coges garbanzos y coges oreja. El tomate le da un buen contraste, ¿no? Le da frescura. Zanahoria tenemos también. Bueno, esto es un festival de sabores que mejor para compartir y no abusar porque es un arroz potente para luego irse al monte y, vamos, subir una montaña. En fin, a ver si os animáis a probar la anterior y esta. Que vaya bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!